El dictamen online El dictamen online Hola que tal, es un gusto saludarle en este inicio de semana hoy que es lunes 18 de mayo del 2015 Esta es la información en el dictamen online Cuatro elementos de la policía estatal lesionados fue el saldo que dejó la volcadura de una patrulla sobre la avenida Ignacio Allende a la altura de la calle Esteban Morales, tras impactar con un autocompacto la mañana de este lunes Debido a las lesiones que presentaron los cuatro elementos, estos fueron trasladados a la clínica más cercana del Instituto Mexicano del Seguro Social dependencia que se ha reservado el Estado Médico de los Policías El diputado federal del Partido de Acción Nacional, Humberto Alonso Morelli, confirmó que están por llegar en estos días a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río 150 elementos de la Policía Naval de los mil que ha solicitado a la Federación para garantizar la seguridad de los veracruzanos Por otro lado, coincidió con el diputado federal del PRD, Uriel Flores Aguayo en el sentido de que los marinos no tienen por qué realizar labores de policía Más que ofrecer a los electores, Linda Selenio Olmos Clemente, candidata del Partido Encuentro Social a la Diputación Federal por el Distrito 4 de Boca del Río, Veracruz Rural se comprometió a realizar acciones que beneficien desde ahora a los diversos sectores y posteriormente impulsar desde el Congreso Federal leyes y recursos para mejorar condiciones de vida de la población Así lo mencionó en su visita al dictamen online Hacer la invitación al pueblo veracruzano, a la ciudadanía boqueña a que más que estar criticando, nos unamos a generar acciones positivas positivas en cuanto a que como vecinos, a unirnos más y hacer que las cosas cambien a partir de nosotros y evidentemente este cambio se da a partir de que salgamos a votar y este 7 de junio la invitación es que salgamos a votar, salgamos a votar en familia incentivemos al resto de los miembros de la familia a salir a votar y que voten por Encuentro Social Para el comunicador y presentador del noticiero estelar nocturno de Televisa Veracruz, Rogerio Pano Rebolledo las redes sociales actualmente representan un reto positivo para los medios de comunicación tradicionales quienes se ven inclinados a modernizarse en el afán de satisfacer el gusto informativo de una sociedad cada día más demandante Yo creo que al final, al final, con los nuevos tiempos que estamos viviendo cada vez los medios van a vivir de sus audiencias, de sus lectores y entonces se va a tener que transformar es decir, yo creo mucho en la capacidad de la gente de decir esto me gusta, esto no me gusta que muchas veces se cura el tema sí, digo, hay cuestiones que no me gustan no voy a juzgar a nadie, no me interesa juzgarlo pero yo creo que la gente va a ir tomando conciencia a medida de qué medios son los que le están informando Familias que desde hace 30 años viven en la ribera del río Jamapa se manifestaron a las afueras del Ayuntamiento de Boca del Río en rechazo a una posible reubicación, se trata de 10 familias que se dedican al cuidado del cangrejo azul y evitar así su depredación por el hombre o animales la señora Gregoria Arzola Paredes aseguró que hace unos días recibieron una notificación del municipio de Boca del Río que les informaba que vivían en una zona de alto riesgo y que debían ser reubicados a otra zona será del 22 al 24 de mayo cuando el municipio de Medellín de Bravo celebre su tradicional Feria de la Piña misma que servirá para promover la producción local de esta fruta Lomanco Barrubias Rosas, impulsor de la fiesta, indicó que además de promover el consumo de la fruta se ofrecerán actividades artísticas, culturales y deportivas los asistentes podrán disfrutar de cabalgatas, encuentros de marimbas y paseos de los reyes y reinas infantiles Todo se encuentra listo para que del 22 al 24 de mayo visite Veracruz Loxandawa primer mexicano con el título de Weche otorgado por su santidad el Dalai Lama informó en entrevista exclusiva para Dictamen Online Cecilia Garcís quien es representante del centro Langri Trampa en la zona conurbada Así es, tenemos en esta semana la visita de Geshe Loxandawa que es un monje budista de la tradición tibetana que es la misma tradición de su santidad el Dalai Lama pero es el primer monje mexicano que tiene esta ordenación completa de Geshe y de Gelón que se llama en la tradición y por su santidad La destacada productora y locutora de radio Isi Zavala visitó el estudio del Dictamen Online para anunciar la realización del primer taller de radio y comunicación que impartirá en el puerto de Veracruz los días 13 y 14 de junio mismo que va dirigido a todos aquellos interesados en el manejo y colocación de voz Gracias por la invitación a mi casa del Dictamen y por estar presentando esta información Este 13 y 14 de junio tengo a bien presentar el primer taller de radio y comunicación aquí en el puerto de Veracruz 13 y 14 de junio Un taller que me estaba un poco de algarabía y de jocosidad con la edición de Kikompero porque sí, es un taller cómico, mágico, musical Y en información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto desarrolló una reunión de trabajo con todo su gabinete en la Residencia Oficial de Los Pinos De acuerdo con funcionarios de la Casa Presidencial Este encuentro que se desarrolló en privado forma parte del trabajo cotidiano del Gobierno de la República Entre los temas que se analizaron están seguridad pública, protección civil e implementación de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso de la Unión Esta reunión de evaluación se realiza una vez por mes Isabel Miranda de Wallace, titular de la Organización Alto al Secuestro informó que de enero a abril del año en curso, 566 personas fueron privadas de su libertad y 688 secuestradores fueron detenidos en todo el país En conferencia de prensa, Miranda de Wallace sostuvo que en general en el país hay una ineficacia para combatir el delito de secuestro Además aseguró que no hay una política nacional y regional que permita un descenso de los índices Debido al conflicto con el Magisterio en Oaxaca, el Instituto Nacional Electoral no instalará casillas en escuelas Así lo dio a conocer esa tarde el secretario ejecutivo de dicho organismo, Edmundo Jacome Molina El 60% de las casillas en el país se instala en escuelas, pero en Oaxaca en el 2012 solamente se instaló el 22% y ahora en estas elecciones del 2015 no habrá ningún centro educativo, detalló el funcionario del INE Y en información internacional, al menos 33 personas murieron y hay un número indeterminado de desaparecidos por una avalancha producida hoy por el desbordamiento de una quebrada en Salgar en Colombia según confirmó el portavoz de la Gobernación de Antioquía, departamento al que pertenece Salgar La policía española informó haber arrestado a cinco personas sospechosas de tratar de obligar a un inmigrante marroquí a vender uno de sus riñones por 6 mil euros, unos 7 mil dólares Una declaración policial dijo que el individuo trató de renegar del acuerdo mientras era sometido a exámenes clínicos pero el grupo lo secuestró y amenazó con matarlo si no seguía adelante El restaurante de un hotel en Nigeria fue cerrado por cocinar y servir platillos hechos con carne humana La policía, alertada de esta situación por varios vecinos, registró la cocina donde encontró cabezas humanas envueltas en bolsas de plástico de las que escurría sangre, informó The Daily Mail Y en las finanzas, grabar la contaminación, dejar atrás el carbón y eliminar los subsidios a la energía fósil son elementos de la receta del expresidente mexicano Felipe Calderón para frenar el cambio climático, sin dañar el crecimiento económico Calderón que participó hoy en el foro Las Negociaciones Internacionales sobre Cambio Climático Oportunidades para la Economía Española Cody dirige la Comisión Global sobre la Economía y el Clima junto al economista británico Nicolás Starr Y en el deporte nacional, Noé Camarillo, director operativo de la Policía de Guadalajara confirmó la detención de 10 personas por los hechos violentos registrados ayer domingo en el Estadio Jalisco durante el partido en el que Chivas goleó 4-1 al Atlas El funcionario refirió que se le está dando seguimiento al tema y que posteriormente se determinará la sanción correspondiente Contamos con 10 personas detenidas por los disturbios que ocasionaron barristas de la porra del Atlas Indicó en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leiva Las infidelidades del futbolista portugués Cristiano Ronaldo fueron el motivo de la publicitada ruptura amorosa con la modelo rusa Irina Sheik, según difundió el tabloide británico The Sun Los mensajes de texto enviados a través del smartphone del goleador del Real Madrid a varias mujeres fueron la causa para que la top model pusiera fin a 5 años de su mediático noviazgo con el delantero de la selección de Portugal En el Instituto de Investigación del Sida, Irsi Kaysha comenzó a preparar los ensayos clínicos de una vacuna terapéutica contra el Sida que probará en un grupo de entre 150 y 200 voluntarios a partir del próximo año informó hoy el centro La vacuna diseñada por investigadores de este Instituto de Barcelona que se ha demostrado eficaz en pruebas con animales es la primera desarrollada en base a la respuesta inmunitaria que presenta un grupo reducido de personas capaces de controlar la infección por VIH sin tratamiento antirretroviral Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el Dictamen Online Pásenla bien